Todas juntas, unidas bajo la misma lucha. Seguridad, justicia, respeto, no más feminicidios, no más violencia. La marcha del 8 de marzo busca erradicar la violencia de género en México. Miles de mujeres han salido a las calles a protestar contra la violencia machista y para exigir la igualdad de oportunidades frente a los hombres. En conmemoración del Día Internacional de la Mujer participan diversos colectivos feministas, organizaciones sociales y estudiantiles, todas exigiendo al gobierno federal frenar esos feminicidios, esas desapariciones de niñas y de mujeres, igualdad en todos los ámbitos, así como el derecho a decidir sobre su cuerpo. La igualdad entre géneros debe ser vista como parte fundamental de la solución a muchos de nuestros problemas, tanto a nivel local como global. Ni una más, ni una menos. Todas juntas, unidas bajo la misma lucha. Seguridad, justicia, respeto, no más feminicidios, no más violencia. La marcha del 8 de marzo busca erradicar la violencia de género en México. Miles de mujeres han salido a las calles a protestar contra la violencia machista y para exigir la igualdad de oportunidades frente a los hombres. En conmemoración del Día Internacional de la Mujer participan diversos colectivos feministas, organizaciones sociales y estudiantiles, todas exigiendo al gobierno federal frenar esos feminicidios, esas desapariciones de niñas y de mujeres, igualdad en todos los ámbitos, así como el derecho a decidir sobre su cuerpo. La igualdad entre géneros debe ser vista como parte fundamental de la solución a muchos de nuestros problemas, tanto a nivel local como global. Ni una más, ni una menos.